Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Blink's Awakening. Continuamos la aventura, estamos en esta tercera mazmorra que vamos a empezar ahora. Caberra de la llave. Vamos a ver que nos sorprende aquí y cual es el objeto que nos encontramos. De momento sacamos bombas. Muchas bombas. Vamos por esta puerta de la derecha. Oh, pero no hay nada de esto. Chungos que nos dicen por aquí no vas a pasar. Vasijan la puerta, la metimos anteriormente en el que habido lo anterior. Y, ojo. Son bombas, tío. Un cofre. El primero. Oh, enemigo. Cofre trampa. Vamos por aquí. Aquí sí que hay otro cofre. Pero ¿qué vamos a hacer? Creo que hay una billetita. Retrotrotectora. Creo que decíamos, pues vamos a hacer este bloque. Que no nos va a servir para nada. No podemos hacer nada. Tenemos que encontrar un interruptor antes. Aquí el rocofre. Las balbas entre el suelo nos lo indican. Pero lo abierto y ahora conseguimos el fragmento de fuerza. Pero nos falta ese chuchu rojo que está a la izquierda. De momento es una gorra bastante... Siente liosa, ¿no? Vamos por abajo. No ha salido nada. ¡No! ¡No! No ha salido nada todavía bien. Y aquí como nos dan una llave, pues ¿por qué cosa vamos a hacer? Ninguna de las puertas. Qué extraño, ¿no? El cabine de izquierda era al final. La bomba esta que pete... Bueno, ahí un poco también parece. La bellota... Estos mensajes lo pueden ahorrar un poquito. A ver qué nos dan. Algo necesitamos. Una llave. Al menos en la sala aquella de cuatro puertas podemos hacer algo. Ahora, ¿cuál es la que tenemos que abrir? Vamos a por el enemigo este. ¡Ah! No podemos. Esto nos lo impide. Otra vez las bombas. Otra vez las bombas. Así avanzamos. Para arriba mismo. Otra llave Muy bien Y le damos al cristalito ¡Ojo! Qué mala idea tiene esto ¿Aquí qué? Hay que saber lo que voy a hacer, ¿no? ¡Ay, coño! ¡Pero caos! ¡Tira, tira! ¡Para! 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 ¿Qué buenos son, no? ¿Qué tan buenos son estos bichos, tío? Esto con el arco, tiene que haber el arco aquí, es imposible. El pico petre este. Bueno, vamos a ver qué nos dice... ¡Ay, espera! Quitando esta piedra, cuando yo mueva esto, aún puedo pasar. ¿Sabéis? El pico ahora... ¿Y si se ha guardado? No se ha guardado donde deja la piedra, tío. Muy bien. ¿Por qué no le he tirado la bomba directamente? También, en verdad. Vamos al principio por las bombas. Vamos a hallar ahí toda la chisma. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Me despistan, me despistan. Me quieren despistar. Espera, ¿te he dado dos veces? Guau, me estoy liando muchísimo. Los azules están hundidos. No sé qué hay en el cofre. Hay una sala más completada. El mapa. El mapa. El mapa. Vale, muy bien. Muy bonito. Perfecto, mapa. Joder. Hay un montón de bombas aquí. Vamos a probar otra vez esto de la entrada. Es imposible. Es aniquilado. Vamos a probar otra vez. 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 y Vamos a buscar el puñetero. Si corres y vuelas, llegas hasta el alcance de tu mano. Vamos a buscar el puñetero. Vamos a buscar el puñetero. Vamos a buscar el puñetero. Es imposible. Es imposible. No son suficientes. Vamos a buscar el puñetero. 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 Joder Joder Está bien, no quiero ganar Toma No, mata ¿Qué chiste es este? Joder Vale, un cofre aquí. ¿Qué me sirve? Pues nada, ahora mismo nada Seguimos Bueno Esto es otra cosa Tienen 20 bombas Vale Me tomo explosivos No se que enemigo es el Ah, el cofre, el cofre, el cofre Esos son 50 ropíes Tengo dos corazones Es importante conseguir Vida Muchas salas Me quedan todavía Muchas salas me quedan todavía, ¿no? Esta es grande la mejorra esta Aquí nada Solo para enseñarme las Las diferentes salas y ya está Vamos para abajo ¿Qué ha quedado ese? ¿Qué ha quedado ese? No Vamos a hacer nada Vamos a por ese Tiene que haber algo No Vamos a ver No Vamos a ver Vamos a ver si vuelve a la misma sitio antes No Se quedan en el diferente Vamos a ver No Esos son los de las bombas Que me han dicho antes El búho Hemos caído En combate Desde el principio Ya no me acuerdo del camino Veo la puerta a la derecha ¿Para qué no va a pasar? ¿Para qué no va a pasar? Ya por aquí ¿Para qué no va a pasar? ¿Para qué no va a pasar? ¿Para qué no va a pasar? Solo me queda una No se va a comer Venga, cabrón ¿Para qué no va a pasar? Una mísera. En el cofre de la llave del malo clavó la espada en las paredes sospechosas y escucho el sonido de robo. La brújula, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es la brújula ya? ¿Clava la espada en las paredes sospechosas y escucho el sonido de la punta de robo? ¿Qué es la brújula? ¿Qué es la brújula? ¿Qué es la brújula? Bombas señores, bombas, no necesitamos Eso va Buah, voy a porquería, tío, de verdad Esto se va a porquería Tengo como otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh, más! ¡Oh! ¡Ay! ¡Miseables! ¡Joder, nene! Me queda solo un cofre. Me quedan dos cofres. ¿Otra llave? ¿Qué fue esto? A ver, voy a hacerle otra esquina. Vamos a esto. ¡Hola! ¡Hostia puta! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Está buena! ¡Vengo para el arco! ¡Ah! 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 ¿Qué no? ¿Qué no se le da bien? Y también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, ahora tengo rupee así ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ale! ¡De acuerdo! ¡Ale! Ok, salto No, no vale así no y 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 oh y 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 la cascada y 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 bajo las cinco lápidas del cementerio guarda un mundo de color en serio hostia un código y 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